Una oportunidad te pido, vida mía No llego a la idea de vivir sin ti Tú eres mi granidad, eres mi complemento Lo supe desde el momento que te vi partir Una oportunidad te pido, vida mía Déjame demostrarte que por ti cambié Te necesito tanto como el aire que eres tú Sin ti ya nada será igual, amor perdóname Amor, sé que lastimé tu corazón Le estoy pagando mi caro Yo sé que soy culpable, pero estoy arrepentido Y por eso te pido, vida mía Pura marca Una oportunidad te pido, vida mía No llego a la idea de vivir sin ti No agrego a la idea de vivir sin ti No eres otra mitad, eres mi complemento No superes el momento que te di partir Una oportunidad te pido, vida mía Déjame demostrarte que eres por ti que a mi piel Te necesito tanto como el aire que respiro Sin ti ya no se va, amor, perdóname Sin ti ya no se va Amor, perdóname 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 ¡Suscríbete!